En el momento en que contrataron los servicios de Ignacio Ambriz para dirigir al Deportivo Toluca, se llegó a creer que por ser ex jugador de la selección nacional, técnico con experiencia en el fútbol europeo y tener un campeonato de liga con el Club León, tendríamos asegurado el trabajo de fuerzas básicas. Sin embargo, no ha sido así. Para la cantera de los diablos ha resultado difícil conseguir minutos con el actual técnico Escarlata. Muchos de ellos han tenido que salir del club por situaciones aún desconocidas, caso del delantero de 20 años Diego Abitia o del canterano recién campeón con el Club Tapatío, Christopher Engelhardt. Una situación que es preocupante dado que el trabajo con jóvenes es importante para cualquier club. Si no lo creen, ahí están los resultados del Club Pachuca, quien se ha convertido en base de jugadores de selección nacional y de exportación al fútbol europeo, o el Club Guadalajara que debuta a jóvenes extraídos de su cantera y que ha logrado en los últimos seis años disputar una final y lograr un campeonato de liga sin la necesidad de extranjeros. Nacho Ambriz, desde su llegada, ha llevado consigo una carga de problemas personales no nada más con jugadores, sino también ha salido de pleito con los aficionados. Esta situación preocupa, pues no es un ejemplo para los jóvenes tener a un tipo en el banquillo que no sepa controlar sus emociones, ya que demeritan el estado de ánimo grupal y principalmente del jugador joven, quien muchas veces necesita ser guiado y acompañado de la mejor manera para que logre alcanzar su mejor nivel futbolístico y de formación profesional. Tras la noticia de la posible salida de Jared Ortega, joven promesa mexicana, quien ha sido excluido del equipo pues ni siquiera fue contemplado para hacer viaje a la pretemporada, nos hace recordar la situación incierta que vivió el jugador uruguayo Leo Fernández durante el torneo anterior, quien fue exhibido y borrado en varios partidos del torneo por Nacho Ambriz, logrando que el jugador perdiera seguridad, sufrir críticas por parte de la afición, logrando con ello una baja en su nivel de juego. Así podríamos mencionar más casos donde el jugador ha sido olvidado, dejándole en el desamparo y esta situación debe ser analizada por la directiva, pues una actitud violenta, agresiva y hostil hacia jugadores jóvenes trunca carreras, sueños y esperanzas, que siendo depositadas en buenas manos, sin duda dejan resultados en el corto, mediano y largo plazo, como sucedió en las categorías sub 20 varonil y sub 18 femenil, que hoy tienen la dicha de ser campeones de liga. Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un like y si quieres recibir noticias de nuestros diablos rojos del toluca, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Se despide de ustedes, Eric Sánchez.